Ahora sí, mire, ay, ya está, la chompa del equipo, eso, eso, muy bien, así es, a ver, por favor chicos, necesito que los dos se den la vuelta, a ver, a ver, mire aquí, miren a Martín, ay, qué belleza, qué cosa tan bonita, a ver, Finky, coge la bola, Finky, vaya ahí, ahí está, qué linda, toma, qué lindo, se ve desde ahí arriba, hombre, se viene ese partido de fútbol, hombres contra mujeres, según bien el libreto, no, esto va a estar bastante complicado, no, vamos a ver si mezclamos un poquito. Yo voy a jugar suavito, 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 nada más, no, no, está lesionado, miji, lesionado el intestino, miji, pero así nomás es la vida. Pero bueno chicos, nosotros continuamos con Marte Saboreando la Mañana, y yo quiero, sí, volvamos a darse la vuelta, por favor. No, pero no me haga esto, vean. Crucecita, negrita, venga, vengan para acá, necesito que, a ver, venga, venga, vengan para acá, quiero que se, a continuación, nosotros vamos a ver las colitas más sexys del espectáculo, los chicos no están, venga, venga, venga. Eso es lo que queremos ver, haganme una toma, por favor, hay algo aquí chicas. Nada, por aquí, por acá, por acá, por acá, que por aquí un tres cuartos, aunque no vino con la billetera, entonces, claro, ese es el problema, porque la billetera del gordito es la que es. Es poco, pero es trabajo de esto, por favor. El equipo masculino, hoy se enfrentan hombres versus mujeres, en el estudio de verano de Saboreando la Mañana, vemos ahí a Esteban Verde Soto calentando la bola, mete un pase. Karina Sarmiento la recibe, están calentando los chicos, más adelante va a conocer quiénes son nuestros invitados, estrellas, para conformar los equipos de mujeres y los equipos del equipo de hombres. No se lo puede perder, más adelante en Saboreando la Mañana, con esta cámara panorámica, como si estuviéramos en el Mundial. Eso, más adelante en Saboreando la Mañana, no se lo puede perder, jefecito, no le oigo nada. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana, no se pierda, este programa está buenísimo. Hasta luego. Saboreando la Mañana, no se pierda, este programa está buenísimo. Efectivamente chicos, vamos a iniciar con los signos del Zodiaco, muy buenos días para toda la audiencia. Vamos a iniciar en este último día, viernes, último viernes de febrero. Recuerden que este año es bisiesto, mañana será sábado 29. Queridos y apreciados amigos de Aries, vamos a iniciar con ustedes. Nada extraordinario ocurrirá este fin de semana en la vida de estos nativos regidos por Marte. Sin embargo, con la energía del regente, Venus, está tratando de sugerirle la necesidad de un cambio, ya sea en el trabajo, en el hogar o en la vida en general. Piénselo durante este fin de semana. Cometen errores y por eso la parte financiera va en decadencia. Son los resultados de los gastos desmedidos en carnaval. Les convendría mucho el velón de Santa Marta de color dorado para estabilizarla. En el amor, algunos fingen. Sean más directos. Si juegan con los sentimientos ajenos, tarde o temprano podría haberle castigo acompañado de las lágrimas. Sean más sinceros con ustedes mismos, queridos amigos. Vamos con Tauro. Mis queridos amigos de Tauro, Venus, el planeta regente, ha recibido hoy toda la energía del sol. Aprovechen el día para recoger las recompensas de todo el arduo trabajo de las últimas semanas. En lo afectivo, es hora de reconocer que la gente realmente los aprecia por todo ese maravilloso talento que poseen. Adelante, pero protéjase de la envidia con el velón de Santa Marta de color magenta. En el amor, acéptense como son, pero traten de cambiar para que la pareja corresponda de la misma forma. Y dialoguen, valoren su pareja. De esa forma, podrían alcanzar una felicidad estable y duradera. Continuamos con el siguiente signo que Géminis, para la mayoría de estos nativos regidos por Mercurio, la energía que recibirán de la alineación de Marte y el sol para este fin de semana será suficiente para que emprendan acciones en torno a mejorar la parte laboral la próxima semana. Podrían triunfar fácilmente, siempre y cuando no existan energías negativas. Cuídense de los posibles dolores de espalda o del estrés que les producen las preocupaciones que están teniendo. En el amor, lo mejor es activarse y protegerse familiarmente con el velón de Santa Marta de color morado. La relación de algunos está rodeada de enemigos. No se asusten, actúen con diligencia, con paciencia. Cuando dejamos que sucedan las cosas, el peligro se acrecenta con las consecuencias funestas. Así que hay que aprender a ser precavidos. Vamos con el siguiente signo que es cáncer. El trabajo metódico y responsable de esta semana, de estos pocos días que trabajaron, empieza a rendir sus frutos. Para la mayoría de estos hijos del Zodíaco regidos por la Luna van a haber sorpresas. Y fácilmente podrían ustedes alcanzar el éxito, pero deben protegerse encendiendo el velón de Santa Marta de color morado. A nivel de la salud, las partes más vulnerables en este momento es el corazón. Hay que hacernos un chequeo. En lo afectivo es posible una nueva relación romántica, pero algo hay extraño. Cuídese de caer en la infidelidad, porque tarde o temprano les pasaría la cuenta de cobro y podrían perder a su pareja. Leo, me lo dice la alineación de Urano con Plutón y lo vemos más claro a través de los cuerpos opacos. Es posible que alguno nativo de este signo, reagido por el sol, tenga un intercambio de palabras fuertes con vecinos o compañeros de trabajo. Y el resentimiento no les permita controlarse. Tienen que tener cuidado. En el área del amor, hoy será un buen día para reconocer la importancia de la pareja. Por eso si hay conflicto, lo mejor es hablar y encender el velón de Santa Marta de color rosado. La relación se fortalecería si hacen las paces y de manera más amigable y sin rencores. Virgo, de manera inmediata a la mayoría de estos nativos regidos por mercurio les convendría encender el velón de Santa Marta de color naranja. Últimamente personas cercanas los han lastimado continuamente y podrían pretender causarles un daño mayor. Sean honestos consigo mismos y reconozcan que si sienten desconfianza de ciertas personas es porque el corazón les está avisando. Deben ponerle fin a esas amistades sospechosas. Es cierto, los cuerpos opacos me dicen que tienen enemigos ocultos. Cuiden su organismo, aléjense de la alimentación inadecuada, de la comida chatarra y hagan bastante ejercicio. Visitando al médico podría traerle cierta tranquilidad, aunque pueden ser dolencias psicosomáticas. Queridos y apreciados amigos, por cualquier duda, si quieren saber acerca de las cartas astrológicas, pueden visitarnos en nuestra página. Estamos en astrosyestrellastv.com Repito, astrosyestrellas.com Ahí están todas las redes sociales, a través de las cuales pueden recibir información de nuestros signos del Zodíaco. Así que no lo olviden, sigan ustedes en la compañía de todos los chicos. Ya regresamos con más signos del Zodíaco. Por favor, no se vayan. Muy bien, estamos viendo astros y estrellas, todas las que nos pueden decir. Cuidado el hombro, cuidado el hombro. Ya estamos vistos para el fútbol. Cari. Muy bien, esto, bien, bien. Gol. Muy bien, ya está la cancha inflada, más adelante. Pobre Elmo, más adelante estaremos ya en este campeonato de fútbol. Esto se viene más difícil. Oye, Quintana, no se está en el cero. Se lleva a Martín de uno. De más, tienes al frente. Nada. No puedes. Esto es solamente el calentamiento. Más adelante nosotros estaremos con invitados aquí en la cancha. Más adelante, no se pierda. Ay, Dios mío. Ay, guachito. Esto está grave. En breve. Para atrás, guachito. En breve, se viene. Hombres versus mujeres. En la cancha de TBC. Y también se viene la segunda parte de Astos y Estrellas. Así que sí, en la primera no salió su signo, usted no se preocupe. Porque próximamente viene una segunda parte. Ay, Dios mío, yo soy que me haces ejercicio. Gol. Qué bestia, está cansado, ¿ah? Nuestro querido gordito hacia la cocina. Después regresamos. Chao. Y es viernes y es pecaminoso y es sabroso. Recibimos a nuestros amigos del restaurante La Casa. Un aplauso para ustedes. Bienvenido. Levin, Fernando y Verónica. ¿No les cambié el nombre esta vez? No. Siempre cambio los nombres. Esta vez no me equivoqué. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos algo muy rico. No sé quién me va a contar qué es lo que se prepara hoy. Levin, por favor. Para empezar la mañana vamos a preparar un delicioso tigrillo. Correcto. Unas torrecitas para el almuerzo, un delicioso camarón al ajillo. Correcto, entonces. ¿Cuáles son los ingredientes de tigrillo para empezar, por favor, Levin? Para el tigrillo vamos a necesitar pimiento rojo. A mí siempre me gusta utilizar los tres pimientos. Correcto. Tres colores para que quede un poco con color. Genial. Más vida. Pimiento rojo, cebollita colorada, pimiento verde, pimiento amarillo. Ya. Mantequilla, un poquito de ajo y un toque de cilantro. Correcto. Para hacer refrito y después con el verde, que es lo principal, después tenemos el queso y chicharrón porque vamos a hacer un tigrillo mixto. Rico. Como le gusta, mi amigo Bebeto, su desayuno favorito va con tigrillo mixto. Entonces, adelante con el paso número uno, por favor. Correcto, entonces. Fuerte calor, subimos la temperatura en este momento. Tenemos un chorrito de achiote. Correcto, entonces va achiote como primer paso. Atención con esto. Bueno, mientras tanto, Fernando, no sé si me cuentas dónde está ubicado el restaurante. Claro, estamos ahorita ubicados en la Italia y el Hoy Alfaro, la segunda sucursal. Y tenemos la primera sucursal, que es en donde nació el negocio, en la Grecia y Mariana de Jesús. Muy bien, ya no hay a dónde perderse. Cerquita, cerquita. ¿Cuáles son las especialidades que tienes? Bueno, nuestra principal sazón, se puede decir, es la sazón manava. Todos nuestros chefs son manavas y es la sazón propia de Manaví. Esa es la manera. Manaví, Santana. ¿Santana? Claro, Manaví, Santana. Mandamos un abrazo a toda la gente que nos ve en Portoviejo, en Picoazá, en Santana, en Chón, en Tosagua, en Pozaonda. ¿Dónde se dice? ¿Pozaonda? En Pozaonda, en Calceta, en Crucista. A toda la gente que nos ve en la vida. Tosagua, ya dijimos Tosagua, mijares. Bahía de Caraques. Un abrazo inmenso para todos. Paso uno, entonces, mantequilla, aceite con achiote y pimientos de cebolla. Claro, estamos aquí colocando los vegetales. Correcto. Ahí está, carnitos. Ahí tiene toda esa toma. Hoy es el viernes pecaminoso. Volvemos por acá. Oye, ya que estamos por aquí, no se olvide que hoy se entrega la torta al cumpleañero. Por favor, hoy trajimos un cheesecake frío. Si es que usted quiere vender, recuerde esto en su micromercado, ¿sí? Para micromercados medianos y grandes, tenemos la línea de postres del gordo. Así es que póngase filas. Hoy los cumpleaños tendrán toda esa delicia, esa oportunidad de llevarse esta torta. Escribiéndonos a saboreando arroba tbc.com.es. Y uno de estos postres que hacemos, ¿qué hago yo? Me lo suena, mamá. Que él es la jefe de tu vida. Sí, sí, me lo suena, me lo suena. Para los micromercados. Volvemos entonces. El reprito va muy bien, ¿no? Sí, me lo suena. Correcto, entonces, paso número uno, el reprito. ¿Cómo se hace para que el tigrillo, algún consejito especial que nos quiera dar a la gente que nos ve en casa, así para que quede rico, jugosito? Mucho cariño y amor a la cocina. Esa es la manda. Yo, en la personal, todo natural. Eso es la manda. Buenos productos, buenos resultados. Buenos productos, buenos resultados. Procedamos. Refrito. ¿Listo? Bueno, vamos a colocar el verde. Correcto, este verde está cocido y majado, ¿no? Sí, por una porción debería ser un verde grande. Si es pequeño, dos verdes. Correcto. Dependiendo también la persona, el hambre. Claro. En este caso, verás, estos compañeros míos sí comen, pero como que no hubieran comido nunca en la vida. Entonces, dos verdes bien grandes. Eso, dos verdes bien grandes. Listo, entonces, el refrito junto con el verde que está majado y desmenuzado. Listo y precocido también, que va tomando el sabor y va tomando el color maravilloso de esta deliciosa receta. Ahora bien, ¿cuál será el siguiente paso? Un poquito fondo de pollo, o un maíz, cubito de maíz. Ya, no hay problema. Un fondito de pollo, el sabor que usted quiera. Ahora sí, ya se mandó el golazo. Invitado a justiciarnos entonces. Ya se mandó el golazo. Póngale en la factura a Levi, no hay día, la cuña publicitaria. Ahí va entonces un concentrado para darle sabor. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora más o menos un tigrillo? Un 10 minutos. Listo, entonces. El siguiente paso, ¿cuál será? Colocar el chicharrón para que vaya soltando la grasita. Correcto, eso es importante. Esa grasita es la que le va a aportar ese sabor espectacular. Miren ustedes, claro, viene con su mantequita y eso también le da jugosidad a este riquísimo tigrillo. Mantequita, los tres chanchitos. Esa es la manera, ahí va con todo el sabor riquísimo. Entonces, viene el chicharrón y ahora... Ya que se suelta un poco la grasa, su sabor ya esté bien suavecito. Por último, le colocamos el queso. Solamente resta para poner el queso. Mi querido jefe, usted me avisa porque más adelante se viene este enfrentamiento. Esta batalla épica futbolera en los exteriores del estudio de TBC. Así es que en este momento nos vamos. Hoy están nuestros amigos del restaurante Mi Casa. Nos traen este riquísimo tigrillo. Ahora, la última instrucción será esperar unos minutos, adicionar el queso y está prácticamente listo para servir. Así es que volvemos del instante de la cocina y voy a dar el paso como siempre. Atención, doña Cari, 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 desde el filo del campo. Muchas, muchas, muchas gracias, mi querido gordito. Así es, más adelante, más adelante se viene este partido. Aquí en la cancha inflable entrarán varios famosos a la cancha. Y nos enfrentaremos hombres contra mujeres. ¿Quién? No sabemos. Esto será más adelante. Y usted no se lo puede perder, chicos. Va. Esto, muy bien. ¡Va! 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 Así es, chicos. Ya estamos llegando al final. Vamos a dar los últimos signos del Zodíaco. Las personas que no pudieron ver su signo, que no va a aparecer ahorita, pueden ingresar a astrosyestrellastv.com. Astrosyestrellastv.com. Allí están nuestras redes sociales. Allí pueden ver el video del anterior bloque. Si no pueden escucharlo, llegaron recién, queridos y apreciados amigos. Vamos a continuar en este importante día con Libra. El trigono formado entre el Sol, Neptuno y Urano va a motivar a la mayoría de estos nativos regidos por Venus a poner los pies nuevamente sobre la Tierra para poder llevar sus pensamientos a la realidad. Porque en materia laboral son posibles los problemas por errores o por acumulación de energías negativas y envidias. La salud podría verse afectada a nivel renal. Y lo mejor es encender el velón de Santa Marta de color verde, tomar mucha agua y reducir la sal en la alimentación. Scorpio, a pesar de que desean romper ese estado de quietud en el área laboral, la influencia de la Luna en tránsito hacia la novena casa del Zodíaco no les va a permitir avanzar mucho. La dinámica mental que requiere en estos momentos cruciales cuando la economía tiende a la baja por los gastos que se realizaron en Carnaval, solo se las podrá brindar el velón de Santa Marta de color dorado. Lo relajará y hará que el dinero fluya, rinda y venga la prosperidad. En lo afectivo, el mundo que les rodea les parece anormal y sentirán una atmósfera pesada, pero es solo cuestión de apreciación. Debe concentrarse más en sus objetivos y hacerlos realidad. Vamos con Sagitario. Mis queridos amigos de Sagitario, hemos detectado a través de los astros que algunos de estos nativos regidos por Júpiter tienen sus ingresos, pero están pensando más en cerrarlos que en seguir luchando en vano. Son ingresos adicionales al sueldo, pero sí sirven. No se angustien. El detalle es que los negocios hay que limpiarlos, depurarlos, porque reciben a diario muchas energías nocivas causadas por la epidia. Para los negocios, lo más recomendable, lo que yo recomiendo, es el velón de Santa Marta de color amarillo para que venga la prosperidad. En lo afectivo, deben controlarse para que desde su interior afloren sentimientos que en realidad no perciben ante su pareja. No debe seguir escuchando comentarios malintencionados que siempre traen dudas en el amor. No le preste atención a los chismes. Capricornio. Supongamos por un momento que somos una máquina que de vez en cuando requiere descansos, al menos para ser aceitada, lubricada y muchas veces revisada. Ejemplo sencillo para decirle a alguno de estos nativos regidos por Saturno, que si no descansan periódicamente, podrían tener serios problemas de salud, dolores de espalda, estrés, cansancio físico, cansancio mental. A nivel de salud, el velón de Santa Marta debe ser de color verde, relajante, eficaz para descansar, para traer armonía. No abuse de su organismo. En el amor veo estabilidad, pero no se confíe, alimente siempre el amor, cuídelo, olvide los detalles. Vamos con Acuario. Hoy podría ser un día especial y ese fin de semana también para los nativos regidos por Urano. ¿Por qué? Porque pueden colocar el espejo retrovisor que les ayudará a determinar cuánto les puede afectar las decisiones que realizaron anteriormente en su vida personal. Y más concretamente en el área laboral. Si el objetivo es mejorar la economía, deben aprender de los errores que se cometieron. Demasiados gastos de carnaval puede ser. Enciendan el velón de Santa Marta de color magenta. ¿Por qué? Porque la alineación astral de Venus y Marte los apoyará mentalmente y espiritualmente para vencer escoños. Actúen con fe y decisión pensando en un futuro promisorio, un futuro próspero, queridos amigos. Vamos con Pisces. La alineación del Sol con Saturno no será muy favorable para estos nativos regidos por Neptuno. No perderán mucho tiempo tratando de concretar negocios nuevos. Pero este no es el momento porque les podrían exigir dinero para invertir. Es mejor esperar un poco sin abandonar la idea de avanzar. Envidias y problemas se presentan todos los días. Y es por eso que yo les recomiendo protegerse con el velón de Santa Marta de color morado. En el amor tendrán motivaciones y creatividad, aparte de lo anterior, la complicidad de Venus que activará las acciones de Cupido. Qué bueno sería que planearan una salida romántica. Así que cuiden el amor, están en su mejor momento. Llegamos al final de los horóscopos nuevamente y el final ya de este mes de febrero. Les deseo un feliz fin de semana. Éxitos la próxima semana que principia el mes de marzo. Nos estaremos reencontrando el día lunes con más consejos, más orientación, más horóscopos a través de este programa Saboreando la Mañana. Me despido a todos ustedes, deseándoles un excelente fin de semana. Y que Dios les bendiga y les brinde salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Hasta pronto. Y yo me encuentro también muy bien acompañado junto a Hugo, diseñador de modas de Eta Fashion, que nos trae una gran sorpresa el día de hoy. Bienvenido Hugo, Saboreando la Mañana. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener el día de hoy? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a presentar la nueva colección de Eta Fashion, que es la tienda departamental más grande del país, inspirada en las flores. Hoy vamos a ver todo lo que tenga que ver con flores. Las flores, pero quizás no estamos de... Hay lluvia, no es del clima. ¿Las flores están de moda actualmente? Se han vuelto atemporales las flores, entonces van a estar durante todo el 2020. Las vamos a ver en todas las colecciones principales de los diseñadores más grandes del mundo y en Eta Fashion también. Perfecto, estamos viendo ahí a nuestra modelo que está ya dentro de Estudios. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de esta camiseta? ¿Vemos un tipo de flores? Claro que sí. Quizás sea como más neutro, como pasteles. Sí, o sea, seccionamos las mujeres en tres distintas secciones, ¿no? En las juveniles, que es la colección que vamos a ver ahora, son colores pasteles, flores más pequeñas, colores neutros, divertidos, algo más casual, ¿no? Para el día a día, que la gente se sienta cómoda, divertida. Y esté chévere. Perfecto, y bueno, lo podemos encontrar en Eta Fashion, Eta Fashion, la tienda más grande departamental de Ecuador. Eso quiere decir que hay todas las ciudades. Exactamente, 24 tiendas en todo el Ecuador y también en www.etafashion.com. Toda la mercadería que está en Eta Fashion se encuentra también en la página web. En la página web, puede encontrar estas cosas flores, nuestra modelo se está cambiando para seguir comentando acerca. Pero me decías que esto no es solo para las mujeres, también podemos ver para niños y para hombres también. Para hombres también, en hombres, obviamente nuestro mercado ha evolucionado, vemos que son cosas divertidas, lo que los chicos están poniendo ahora ya. Entonces, tenemos camisetas florales también para hombres. Entonces, en la sección de hombres vamos a encontrar camisas con mini prints florales, camisetas con esta flor grande. Entonces, es algo novedoso, ¿no? Para todos los chicos que se vistan bien. Perfecto, nuestra modelo está luciendo ahorita otra camiseta, otro estampado floral, un poco más rosado, muy bonito, me parece muy chévere. Imagínate que Eta Fashion se tardó seis meses aproximadamente en crear esta colección, buscando tendencias internacionales, las telas, los estampados que vamos a usar, los prints, las texturas, todo eso es necesario para conllevar y consolidar una colección súper fuerte y súper bonita. Mi querido Hugo, aparte de las camisetas, ¿qué podemos encontrar con estas texturas florales en Eta Fashion? En la sección de mujeres se encuentran mucho más blusas, bodys, camisetas, una que otra chaquetita, unas faldas. En la sección masculina, lo que les digo, son camisas y camisetas y detalles internos, porque tú sabes que los hombres somos un poco más sobrios, entonces, en detalles internos nada más. Muy importante, ¿verdad? El tema, Hugo, el tema de las flores es muy llamativo, es muy colorido. ¿Cómo debemos combinarlo para no caer, digamos, en un error de la moda? Porque a veces podemos combinar mal. Obviamente, sí, por ejemplo, para los adolescentes está bien visto que sea un conjunto completo, flores completamente, pero para los jóvenes más adultos o los adultos contemporáneos, se recomienda hacer bloques de color, un sólido abajo, estampado arriba o viceversa. Perfecto, siempre utilizar con colores. Y el tema, digamos, si tenemos unas flores muy fuertes, ¿cómo debería ser el sólido abajo? Quizás que se combine un poquito con lo de arriba o totalmente diferente. No, no, que combine, obviamente, agarra uno de los colores sólidos que tienes dentro de la camiseta, si es negro el fondo, entonces pantalón negro y las flores rojas, y ya resaltas y tienes un look súper, súper cool. Perfecto, seguimos viendo acá, como decías, el tema de los zapados de las flores no está realmente, tiene que estar en toda la camisa, aquí lo vemos en un bolsillo, mucho más sobre, mucho más bonito. Claro, entonces aquí seccionamos esto, es un detalle nada más que realza la prenda, realza la belleza de la persona, entonces se va a ver súper chévere siempre. Perfecto, estábamos viendo aquí la colección de flores, de estampados florales de ETA Fashion, todos invitados a entrar a ETA Fashion y conocer y llevarse la pena que más le guste para toda la familia, para los pequeños, para los grandes, para las mujeres. Hugo, muchas gracias por acompañarnos, ya sabe, esto lo puede encontrar en ETA Fashion. Continuamos con más de Viernes de Pecado, nos quedamos brincando en la cancha y regresamos a la... En este caminoso seguimos en la cocina con nuestros amigos del restaurante... La casa. La casa, vea, diga, la casa, la casa, claro que sí. Seguimos por acá, entonces recuerden el tigrillo, los primeros pasos que hizo Levin fueron los siguientes, un rico refrito, mantequilla, un poco de aceite con achote, pimientos de colores, cebolla, y luego puso el verde que estaba majado, cocido también y desmenuzado, y un poco de fondo de pollo o un concentrado para darle sabor. Ahí nos quedamos, ahora... Por último vas a colocar el queso. Correcto. Este tigrillo es espectacular. Sí, queso manaba. Tiene que ser queso manaba. Claro, que si no es con queso manaba, vea, el resultado no es el mismo. Ahí sí no hay nada que hacer, entonces. Entonces, se viene el queso manaba. Y lo mezclamos un minutito. Correcto, y los últimos toquecines también. Esa es la manera. Y lo único que falta es el huevito también, ¿no? Claro. Ahí va el huevito. Colocamos el huevito. Correcto. Esa es la manera para que tenga un complemento espectacular este tigrillo delicioso. Cocina manaba hoy día, más adelante camarones al ajito y también más adelante Carlitos. Vamos, la torta, ¿ah? Inscríbase a saboreando arroba tbc.com.es para que pueda ganarse una de las tortas que sorteamos todos los viernes a los cumpleaños. No se olviden. Las tortas que le podemos traer para que lo venden en su micromercado. Esa es la manera. Muy bien. Ahora sí, se viene el huevito. Este tigrillo tiene un aroma impresionante. Y ahora sí, se viene. Se viene por acá. Ahora. Un tigrillo riquísimo. ¿Ustedes la tienen desde desayuno? O sea, como para ir a desayunar también. Rico. Todo lo que sea. Ceviche, encebollado. Y con sabor manaba. Todo sabor manaba. Esa es la manera entonces. Listo el tigrillo y ahora viene el bowe. El bowe frito. En instantes también se viene. Se viene el huevo primero. Y en instantes se viene ese duelo deportivo futbolero. Futbolero, usted no lo podrá, no se lo podrá preguntar. Y por último, la hierbita. Correcto. Eso, la hierbita, el cilantro fresco y delicioso. Más adelante tendremos camarones de laquilio. Todavía no, todavía no. Y en instantes también se viene el duelo futbolero en exteriores. Sí, señor. Ahí pueden ustedes apreciar. Martín Quintana se prepara junto a los peluchotes. Ahí. Listo, mire. Calentito, ya estamos todo listo. La cancha ya está podada. Los equipos se están formando. Los titulares del equipo de las mujeres ya se encuentran por este lado. Todavía no se puede conocer. Y los titulares del equipo de los hombres ya se encuentran por acá. Más adelante este encuentro da inicio. ¿Quién va a ganar? ¿Quién es mejor en el fútbol? Los hombres o las mujeres. Mi querida Kairi, ¿qué opinas tú? A las fotografías y la canción de cumpleaños, por favor. En este momento, cumpleaños en pantalla, mi cariño, ¿usted los lee? Perfecto. Emily Camila cumpliendo tres años. Feliz cumpleaños de Emily Camila. Lila, feliz cumpleaños para ti. Un abrazo inmenso. ¡Más cumpleaños tenemos ahora a Janet! ¡Feliz cumpleaños nuestra querida Janet! ¡Está de fiesta! ¡Está volviendo a arroba tvc.com.se! ¡Federick! Un abrazo inmenso. ¡Ferices trece añitos, Frederick! ¡Más cumpleaños de aquí! ¡Y es el turno de Valeria Suárez! ¡Seis añitos! ¡Seis añitos! ¡Qué bien! Muchísimas gracias por mandarnos sus fotos. ¡Eso! Y ahora le decimos feliz cumpleaños a Verónica Arboleda también. ¡Don Martinsito! ¡Perfecto! ¡Y es el turno! ¡Es el turno de socear el pastel! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es cumpleaños! ¡Vamos a celebrar tu sabor! ¡Pero Arboleda! ¡Pero Arboleda! ¡Pero Arboleda! ¡Pero Arboleda! ¡Pero Arboleda! ¡Es un turno de socear el pastel! ¡Eso es así! ¡Vamos a celebrar tu sabor! ¡Es difícil! ¡Eso! ¡Pero si! ¡Ajá! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Que viva los cumpleaños! ¡Los cumpleaños! ¡Los cumpleaños! ¡La mano arriba! ¡Que siempre tenga salud y vida! ¡Los cumpleaños! ¡La mano arriba! ¡Que siempre tenga salud y vida! Es tu cumpleaños, vamos a celebrar, saboreando la mañana, te desea felicidad. Es tu cumpleaños, vamos a celebrar, saboreando la mañana, te desea felicidad. ¡Se da felicidad! Vaya gordito, hable. Está en la esquina. ¡Listo! No es rebotar hasta allá, jefe. Listo, invitados, por favor, equipo femenino, por el costado izquierdo. La alineación es... ¡Atención, la hermosa y bella, Emilia Zapata, bienvenida! ¡Muy bien! Se va colocando acá como equipo de fútbol. ¡Atención con ustedes, otra hermosa mujer, Morena Bella! ¡Que le valú! ¡La madrina, dice! ¡La madrina bella! Me grita, venga acá un gatito, por favor. Y ahora, Raiza Bravo. ¡Dale, guayquita! Hola, mi bella, ¿cómo vamos? ¿Tú bien? El fin del pasado de la madrina del equipo, por favor, un saludo. Corto, corto, largo, gracias. Y la comadre Rosita, que no podía faltar en este equipo. Bienvenida, comadre, la comadre Rosita. ¡Se nos fue en banda la comadre Rosita! ¡Embrague, comadre, embrague! Yo temía que me pase eso y le pasó a la comadre. El equipo de las mujeres ya está completo, Miki, vamos con el equipo de los hombres. Equipo de caballeros, por favor, vayan. ¡Se le damos la bienvenida a Daniel Vallejo! ¡Eso! ¡Nuestra la carretera! ¡Muy bien! ¡Cuidado, Miki! ¡Con este chienes que se estáis viendo! ¡Recibimos al señor Edwin Ernesto Teramo Conocido como el debut feliz! ¡En la defensa! ¡Venga, mi bella, me doy! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Venga, saluda! ¡Señoras y señores, aquí estamos! ¡No puedo mantenerme en pie! ¡Ahora sí! ¡Partidazo! ¡Royas! ¡La comando Rosita! ¡Perfecto! ¡La bola! ¡Listo! ¡A ver! ¡La bola! ¡La bola! ¿Quién es la tierra? ¡Ya! ¡A ver! ¡Arran! ¡Cuidado! ¡Sin mano! ¡Sin mano! ¡Gooooooo! ¡Goooooooooo! ¿Dónde vale? Las reglas, las reglas... ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Estoy resentido! ¡Soy el árbitro! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, el árbitro! ¡Ayúdenme, el árbitro! ¡Eso! ¡A ver, a ver! Si yo soy el árbitro, ¿qué le pasa? No me meta la mano, Marisa La próxima se le van las duchas A ver, hable, esperen, esperen A ver, calma, calma Se va a morir el árbitro Pero ponga orden, arbitrito ¡Si le ha hecho la gran flauta! Exacto, muy bien Ahora sí, diga las reglas, Miki No tiene que ser el gol con cabeza o pie Nada de mano Gol, cabeza o pie, gracias A ver, ¿qué elmo entonces está acá? Son los arqueros, venga acá Ese es el único Venga el Miki acá, nuestro arquero Aguante, señor Ya Listo, ahora sí Este en mano nos saca a Marisa ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Qué salido del túno! ¡Lo conmigo! ¡No, no! ¡Hay donón! ¡Hay donón! ¡Hay donón! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Inf служer a las mujeres! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ni! ¡Aaah! ¡No! 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 Me dieron a Darry, esto es como se vale. Gol de los hombres, uno a uno. Gol de los hombres, gol de los hombres, uno a uno. early. Which way, smt, 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 smt. Penal para las mujeres. Penal para las mujeres, por favor. Mano al señor Pelán. Aquí está. Van a cobrar el tiro penal en este momento. Se acerca Emilia, pone la pelota. Ahí está. Me entregan una pulsera por acá. ¿Qué pasó? Pues fue solito. Cuidado, no va a acabar, porque ahí se van con bojas. Martín cayó sobre Emilia. El balón se va fuera del campo. Hay muestros, hay heridos aquí. Qué locura. Mano. Tira Sarmiento. Penal, penal, detenio Sarmiento. Ahí está. Juegue, suave. Oiga, por favor. Está obediente. Vamos. Bola fuera. Bolita, por favor. Bolita, por favor. Estamos estorando la bolita en este momento. Saca lateral de Dan Emilia. Martín Quintana tiene la bola. Ahora Daniel. La tiene ahora Martín. La comadre que quiere irse por ahora. No, no, lo es fuga. Muy bien, se volta en marcha. este encuentro lo estamos en vivo a través de la pantalla de Fox Sports Martín de Iberman ingresa a la rounda aquí viviendo la Champions Martín Quintana, venga no le vamos a quitar, ya está muy babiado a ver, tiro penal, señor Martín Quintana venga, peluche tiro penal, por favor tiro penal bolita, ¿quién va a patear? prepare el penal se prepara Daniel Vallejo en este momento ponen las pelotas en el punto penal suba comadre, suba vamos, oiga, no me demore el juego Marisa, para ustedes señoritas ¡ay, la paga! ¡Atención! ok, entonces, vamos, vamos en este momento la pelota la tiene Belda Belda la va a poner en movimiento en circulación la pelota por la izquierda cabezazo de Karina Sarmiento ahora, el señor Guillermo Ernesto Terá tiene la bola, se lea cayó encima de la comadre la aplastó ¡mano! tiro libre para las damas, por favor tiro libre para las damas tiro libre para las damas atención, en este momento la pelota van a cobrar van a cobrar, van a cobrar en este rato las mujeres de instante el peluche pelota en movimiento Daniel se lanza al suelo como Neymar nadie sabe qué es lo que pasa fallasta la actitud de Ciudadanos ahora tiene juegue, juegue la bola rápido muévala comadre, muévala ya vamos comadre, muévala ya pelota en movimiento en este rato ¡ay, la atención! ¡ay, la tiene la bola! ¡Atención! en este momento la tiene la pelota le dejaron al peluche sin cabeza ¡no se lo puede ver! ¡no puede ser! ¡eso es foul! ¡faltan! ¡devuélvanle la cabeza al peluche, por favor! ¡lo dejaron sin cabeza! ¡no vale! ¡no vale! ¡no vale! ¿cómo le va a dejar sin peluche la cabeza? digo, sin cabeza a la peluche al peluche ¡ponga de la cabeza en este momento! ¡pelote, movimiento, Edwin Ernesto Terence se va con todo el arquero ¡ahora la pelota! ¡tiene la comadre! ¡y gol! ¡gol! ¡gol! ¡gol de la comadre! ¡tres a dos del marcador! ¡ahora no sé qué es lo que ha sucedido por allá! ¡son tan gentiles! ¡ahí tiene la pelota! ¡tres a uno el marcador! ¡en instantes se viene! ¡sala, sala, sala, sala! ¡sala, sala, sala! ¡sala, sexual con el doctor Carlos Aguilar! ¡sí, señor! ¡ah! ¡ah! ¡la pelota en movimiento! ¡ahí la tiene Daniela! ¡ahí viene peluche, mete la mano! ¡el galgo se viene estando por allá! ¡nuevamente peluche se la lleva! ¡se estaba sin cabeza! ¡pues ya la tiene! ¡ahora Raiza Prado! ¡vuela el salto del pescado de Daniela de Ejo! ¡ahora la comadre con la mano! ¡ahora! ¡tres a tres! ¡mete gol, gana! ¡mete gol, gana! ¡tráigalo pelota, por favor! ¡mete gol, gana! ¡si son tan amables en ese momento la bola! ¡pelotita, por favor! ¡pelotita! ¡mete gol, gana, por favor! ¡qué gol! ¡chip! ¡mete gol, gana! ¡bola el salto del pescado! ¡bola el peluche! ¡siene la bola de sus manos atrasadas! ¡ahora el будет honesto! ¡terá pura pinta, puro físico! ¡zero fútbol! ¡ahí está! ¡la tiene Daniela! ¡mano por favor! ¡mano del vice atrado! ¡tiro libre! ¡tiro libre para los hombres! ¡pongan la bola acá, Daniela, por favor! ¡pongan la bola acá! ¡pongan la bola acá! ¡pongan la bola acá! ¡pongan la bola acá! ¡pate, pate, pate! ¡pate! ¡se la come! Terán, pura pinta, puro cuerpo Cero fútbol Ahora sí, la bola está afuera Bolita, por favor, pase la bola Martín Quintana está en las luchas Ya lesionado Ganaron los hombres Gol 4 a 3 los hombres ganaron Sí, señor Les invito a sentarse a todos acá, por favor Por favor Kari, Raisa, tomen asiento Caballeros, Peluches, Rosita Acá, acá, aquí, aquí Doctor Carlos Aguilar, venga, por favor Sala En este momento ¡Ay! Casi me voy de alerta Venga, mi querido doctor Suba, por favor, bienvenido, doctor Chiquillo Muchas gracias Por favor, disciplina, que vamos a hablar de sexo Chiquillo, sí, por favor, acostarse Mi querido doctor Carlos Aguilar, el tema de hoy Muy interesante Exactamente, sobre los fetiches Los fetiches, exactamente ¿Cuáles son los más comunes? Los fetiches más comunes, fetiches son objetos Pero también una persona puede ser un objeto Los fetiches más específicos Son los pies El pie, por ejemplo, la lencería También un espejo puede ser un fetiche Pero generalmente los fetiches más profundos Son el tema de los pies Y también de la lencería El problema es que la gente tiene que entender Que el fetiche Todos somos fetichistas de alguna forma Y el fetiche es como una pequeña prevención Que compartes con tu pareja Pero es difícil ya que la gente Pueda como decir todo La gracia no es decirle todo El secreto a tu pareja Sino que simplemente compartir de a poco Los fetiches que tú tienes ¿Cuál es tu fetiche? O sea, a mí me gusta mucho la lencería La lencería ¿Le gusta la lencería? Sí, sí Por ejemplo, mira A ti que te gustan los pies Y que tienes de fetiche a los pies Es porque en el fondo Es porque en el fondo Buscas sexo con amor Muy mental Muy mental Muy frío Y en el fondo los pies Es un fetiche Porque busca el sexo El sexo con emoción ¿Ya? Y usted, comadre, ¿cuál es su fetiche? Lo que pasa es que es atleta ¿Quién es atleta él? Por el pie de él Tiene fetiche Con mi pierna ya Porque también tengo pierna de atleta ¿Cuál es su fetiche? ¿Qué le gusta a usted, comadre? Las piernas del Martín ¿Y por qué no va cogiendo las mías? Si sus fetiches son las piernas Es porque le gusta el mazotismo ¿Y por qué no? Exactamente Entonces, castígalo, castígalo Entonces No está bueno Porque en el fondo lo malo Es que uno empieza a tener culpa Con aceptar y decir Es una perversión Pero en realidad Todos, como te digo Todos tenemos fetiche Pero hay que enfocar el tema En compartirlo con tu pareja de a poco Donde más se puede disfrutar El fetiche con tu pareja Los fetiches con la amante No es lo mismo ¿Pero cómo le decimos? ¿Cómo le conversamos? En el acto sexual En el acto En el acto En la primera fase del acto sexual Puede ser visual Y tú le puedes compartir Cuando veas que ella está excitada Pero así, directo al rostro Sí, directo al rostro Face to face No puede ser de otra forma Y justo Claro Y justamente Primero le puedes dar Como una muestra Ya para que tu pareja también Yo me he dado cuenta Que al final Las parejas comparten fetiche Comparten fantasías ¿Me entiendes tú? Incluso el tema De las fantasías sexuales Como los tríos Por ejemplo También es un fetiche Te das cuenta El problema es que Cuando el fetiche ya se repite Más de seis meses Y por ejemplo Martín le dice Es que quiero que te disfraces De Esteban Verde Soto Quiero que te disfraces De Esteban Verde Soto Eso ya es una patología ¿El fetiche del trío O sea, está bien como un fetiche? Sí, es un fetiche Pero que se puede compartir a veces Pero cuando ya es una obsesión Y tú Y tú Todas las semanas Quiero un trío Y quiero la moto Y la Harley Y todo el tema Mientras no sea con el trío colonial Que son como 15 No hay problema El trío colonial El trío colonial No vale Ahora por ejemplo Esto de Club Swinger Y todo este tipo De compartir más masivamente Eso ya no es un fetiche ¿Me entiendes tú? Pero un fetiche son los objetos Juegos, disfraces Hasta un vibrador ¿Me entiendes tú? Eso puede ser tomado como fetiche Pero en este caso Hay que compartirlo De a poco con tu pareja Y también el hecho De preguntarle también ¿Qué es lo que ella quiere? O qué es lo que él quiere En el acto actual Oiga mi querido Doc Dígame Tenemos que ir con Martín Digamos un trío ¿No cierto? Pero cuando comienza a haber Digamos una complicidad O una creatividad Está bien Digamos poderlo mantener Esa es la gracia Esa es la evolución Es muy romántico En sus relaciones de pareja Pero también Es muy mental Pero ahí la evolución Ya la complicidad Con tu pareja El éxito total Y su apodo del gallito feliz No tiene nada que ver Con la intimidad ¿Cuál es su fetiche? Me gusta Iritos Me gusta Público De bote a público En su escenario Ahí está Doctor Martín Quintana Muchas gracias Doctor Carlos Aguilar Hijo en público Tenemos que hacer un corte Señor Martín Quintana Se lo van a comer Al gaso Aquí la comadre Mi querido gordito Estos camarones Ya están listísimos Nuestros amigos De la casa Están dejando Este plato maravilloso Mientras se está Cocinando esto Rápidamente Nos quieren comentar Que tienen Seis órdenes De consumo Para todos ustedes Con el hashtag Que nos escriban Saboreando la mañana Por favor Camarones Al ajillo Están saliendo En un segundo Pero aparte Tenemos aquí Otras delicias Como chuletas Tenemos bolones Este es del arroz Arroz con camarón Tenemos el churrasco Me parece que este No es cierto El churrasco El tigrillo ¿Dónde queda la casa Para que la gente Este muy atenta Y pueda ir a visitarlos? Estamos en la Italia En la Italia En la Italia Y hoy al faro Así que todos pendientes Para que puedan ir A la Italia Y hoy al faro A disfrutar De estas delicias ¿Cómo van esos camarones Mi estimado? Ya listos Para servirse Y para que lo disfruten Perfecto Ya se está cocinando Están listos Para disfrutarlos Los vamos a montar En este plato delicioso Con patacones De aguacate Arrocito Y un poquito De ensalada Móntele nomada Así como está Ahorita Para tener este plato Final De camarones Al ajillo Gracias a nuestros amigos De la casa Comida Como en casa Me imagino Manaba 100% manaba 100% manaba El nombre El restaurante Sí claro Se llama La casa La casa Por favor Anótelo ahí Queda en la Italia Y el hoy al faro Recuerde que tenemos 6 órdenes de consumo Este plato Está quedando delicioso Juguetele Porque nos gusta Así bien jugueteado Bien jugueteado Bien jugueteado Por favor Inviten nuevamente Donde queda la casa En el balón Por favor Pero si acá le falta Martín Le falta Medio Mundo Ahora el peluche la tiene La cari que no se Peluche que quiere amagar Empezó a jugar Se cambió de equipo El peluche rojo Ahí está Gol Gol del peluche rojo Gol de Elmo Gol de Elmo Celebren que Elmo Hice gol Ahora la tiene Panchito Papá No ya no Ahí la tiene Panchito La pone en circulación Ahora la tiene Daniel Baiza Prado de rodillas Con orejas Con lo que puede La comadre agarra con la mano Esto no se vale Comadre con la mano No se vale Ponga la bola ahí Porque una cosa Es hacer mano Y otra es ser descarado Ganan los hombres 5 a 3 de partido Hasta el lunes Que estén muy bien Gracias Gol de Arquero Caliente Frío Todo eso que tú tienes Mío Caliente Frío Todo eso que tú tienes Forever Forever You could be mine It's whatever 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 you like